Hola, como todos los años estamos nuevamente en la Plaza San Martín para las primeras horas de la tarde, bueno, esperando el sol, hoy un día muy nublado pero bueno, tenemos que mañana tener un día más lindo y bueno, con diferentes actividades, con los profesores de los talleres culturales con Agustín y Florencia en arte, va a estar Jessica con la danza los profesores de música, Laureano, Lito, Rama, Francisco, Matías es decir, entre todos vamos a generar un espacio para que el arte y la diversión y el aire libre nos saque un poco del encierro, de la tecnología y por ahí de ambientes que estamos todo el día esto marca por ahí un poquito la diferencia del espacio y del lugar son poquitas horas pero vamos a también estar tomando un rico chocolate con facturas que se va a servir, así que esperándolos para compartir estos tres primeros días en la Plaza San Martín, luego estaremos en Las Armas, Santo Domingo y la semana que viene comenzamos a recorrer los barrios vamos a estar en todos los barrios empezando por el barrio Belgrano y ahí seguimos por Unión, bueno, no tengo bien ahora la grilla pero la pueden encontrar en las redes, en Facebook, en Twitter donde está publicada cada plaza en la que vamos a estar la semana que viene la idea también es compartir arte y recreación también en estas vacaciones se suman que los centros culturales están abiertos en el Nido se siguen con las actividades programadas así que pueden sumar, si quieren ir para ver cómo es alguna actividad si no lo están haciendo desde el principio del año pueden ir y experimentar con las actividades que hay en el Nido más otras actividades que ya la directora estará poniendo en conocimiento como la parte de juegos de consolas y bueno, diferentes actividades en el espacio Nido a esto sumamos también que siguen las actividades en la Escuela de Arte y en el Centro Cultural hay algunas actividades así que bueno, la biblioteca, contarles que la biblioteca toda la mañana y en la tarde con las bibliotecarias también los esperan para disfrutar de las diferentes salas de lectura de juego dentro de la misma biblioteca Juan José Elizondo y el museo de 9 de la mañana a 5 de la tarde también los espera los espera con una hermosa muestra que hay sobre Marielena Wals donde bueno, verán fotos de su vida pero junto a ella también tenemos películas, canciones para cantar o para disfrutar de esta muestra en la sala del museo así que con los espacios culturales disponiéndolo para la comunidad para que se acerquen y los disfruten también se ha articulado con el Cineteatro de la Sociedad Italiana que tiene una programación extensísima a las 17 horas todos los días con películas infantiles o obras de teatros infantiles y a las 19.30 películas para adolescentes o para toda la familia en sí y en la noche ya para un público más adulto así que bueno, las vacaciones a full con obras de teatro como Toc Toc que va a estar en la comunidad de Maipú como la obra de Quién Manejaba de Nazarena Valles y las obras infantiles como Princesas Congeladas y Superhéroes y todo el cine así que a disfrutar de las vacaciones en Maipú